Saludos familia, mi nombre es Luis Feliz Caballero, soy inversionista en el mercado de Forex, el mercado de cripto y soy un emprendedor como tú probablemente o tú que quizás estás emprendiendo ahora en cualquier camino que estés tomando, te vas a dar cuenta que este contenido casi siempre es dirigido a lo que es el trading, lo que son finanzas personales, mindset y entre otras cositas pero hoy quiero hablarte de emprendimiento y quiero hablarte de los verdaderos emprendedores a nivel mundial y yo creo que eso es indiscutible, cuando hablamos de las personas, cuáles son las personas más ricas en el mundo cuáles son los emprendedores que mejor le ha ido por los tiempos de los tiempos, por los siglos de los siglos tenemos que hablar de Israel, tenemos que hablar de los judíos y pues en el día de hoy quiero hablarte literalmente de varios puntos, de los checks que he hecho de los research que he hecho, de que los judíos nosotros tenemos que literalmente emular de la manera en que estas personas operan y mirar realmente por qué han tenido éxito y nada, quiero comenzar diciéndote que una de las cosas que tienen los judíos bien interesantes es que literalmente ellos destacan bastante en lo que son los negocios, lo que son las empresas y lo que es también el real estate y algo bien interesante que ellos tienen es esta regla de siempre aprender algo nuevo y siempre darle énfasis a lo que es la educación y cuando hablamos de educación hablamos de tanto jóvenes, adultos y niños y aquí hay algo bien interesante porque literalmente es una filosofía de vida que tanto los adultos como los niños desde que van creciendo la van literalmente aplicando en sus vidas y pues claro que van a haber más emprendedores claro que van a tener muchos resultados recuérdate que imagínate si en el día de hoy tú eres buen emprendedor y no tuviste unos padres emprendedores imagínate si tuvieras uno que sí era emprendedor imagínate si tus padres sí eran exitosos haciendo lo que hacían y te enseñaron vas a tener resultados también y diciendo todo eso ahora vamos a entrar en ciertos puntos bien interesantes y quiero hacerte el disclaimer por favor si eres una persona que eres conocedor de la palabra de Dios si eres cristiano si no crees en Dios cualquier tipo de religión, creencia espiritual que tengas desde antemano simplemente estoy compartiendo una perspectiva contigo no soy el más conocedor de la palabra aunque sí fui criado en este ambiente del temor a Dios pero te hago ese disclaimer porque simplemente voy a tocar ciertos puntos y ciertas personas ilustres de Israel que probablemente tú lo has escuchado y lo has leído en la Biblia y entre todos ellos Job, Abraham, Isaac, Jacob, David bueno todas estas personas que son ilustres literalmente que lo hemos visto estas personas lo hemos visto quizás en la Biblia y lo hemos escuchado de ellos pero quería hacerte desde antemano ese disclaimer ¿verdad? para que sepas que simplemente comparto esto de manera educativa para que te agregue valor y para que nosotros podamos emular de la manera en que estas personas han tenido resultados por los siglos de los siglos y de los siglos y mencionándote nuevamente a todas estas personas que te mencioné ahora Abraham, Isaac, Jacob cómo estas personas literalmente desde allá abajo tienen esta disciplina financiera es algo bien interesante porque cuando miramos el pueblo judío yo creo que el sol de hoy no, no creo el sol de hoy son las personas más ricas del mundo y literalmente creo que son dueños de mucho real estate en los Estados Unidos y hasta Nueva York so pudiera hacer ese research para que vea que es bien interesante y una de las reglas número uno que tienen los judíos es el hecho del trabajo es el hecho del ahorro y es el hecho de la inversión ok todas estas cosas van ligadas a la educación y literalmente todas las personas que trabajan por así decirlo tienen este hábito de trabajar cualquier cosa que estén haciendo si sea un negocio o lo que sea tienen siempre en su plan lo que es el ahorro y siempre tienen en su plan lo que es la inversión y hay algo bien interesante más adelante que te voy a estar compartiendo de ellos pero mira que en ese tercer punto siempre tienen de frente lo que es la inversión y inversión ¿de qué manera? te voy a dar el ejemplo cuando hablamos de trabajo como te dije ahorita puede ser un empleo regular pudiera ser pero como estamos hablando de la gente más rica probablemente manejan un negocio manejan una empresa donde ahorran capital ¿verdad? para cualquier emergencia cualquier cosa y tienen otra cosa ¿verdad? de la reinversión que literalmente de esos mismos ahorros ellos reinvierten y te vas a dar cuenta más adelante lo que te decía pero tienen un plan tienen una estructura que se la van pasando literalmente a los niños a los jóvenes y a los adultos todo el tiempo crecen con esto y diciendo eso algo bien interesante es que los judíos probablemente reciban una herencia y aquí en Puerto Rico y en Latinoamérica y en muchos lugares cuando se muere alguien si también reciben herencia es verdad que sí el detalle de todo esto es ¿qué hace la gente que tú conoces con la herencia? probablemente lo primero que hacen es comprarse un carro probablemente lo que hacen es comprarle a sus hijos todo lo que pidan probablemente su herencia era un building con cierto apartamento lo venden y desfilfarran el dinero en tonterías en viajes en comida en 30 cosas y aquí viene algo bien interesante lo interesante de todo esto es que literalmente los judíos están siendo educan literalmente a su comunidad todo el tiempo a cómo administrar en caso de que suceda X o Y cosa en las herencias es decir es como si fuera una ley como si fuera un formato literalmente de estilo de vida que la herencia literalmente se preservan se mantienen y se multiplica cualquier cosa que sea so como te decía ellos se educan para mantener y hacer multiplicar ¿verdad? para multiplicar este su dinero constantemente con el pasar del tiempo y esto lo vemos reflejado en lo que son los real estate lo que son los negocios y cuando suma de dinero mano ahí es que literalmente ellos toman las mejores decisiones y la historia está ahí llevan años y años teniendo resultados y muy buenos resultados a nivel global algo bien interesante que tienen los judíos es que culturalmente se les presiona para invertir su dinero y multiplicar y hacer riqueza que cosa ¿no? cuando se trata de la herencia y aquí las gerencias se cogen y rápido rápidamente buscan donde explotar los chavos no me pregunten donde siempre para su lugar donde estas personas explotan su dinero por eso los judíos vemos que no que literalmente se les presiona todo el tiempo a que construyan a que multipliquen y que literalmente todo el tiempo vayan creciendo con el pasar del tiempo y siempre con la perspectiva de educar a los que vienen detrás para que sean ellos literalmente los que administren ¿verdad? los negocios que están hoy en día y eso es bien interesante porque cuando hablamos de riqueza mucha gente rápido piensa en dinero y la riqueza está en la educación que nosotros les damos a esas personas que vienen detrás y ahí es que vamos muchas veces nosotros normalmente recibimos una educación pobre y no pobre en el aspecto de pobreza literalmente de dinero hablo de pobreza en cuanto a mindset en cuanto a lo que es la vida real la realidad del caso es que a ti no te dijeron cómo tú tenías que moverte en la vida real basado cuando tuvieras tu empleo cuando tuvieras tus primeros 5 mil dólares que hacer con ellos cuando tuvieras tus primeros 10 mil solamente te decían ahorra dinero y ¿para qué? a la última hora el dinero guardado no hace nada al contrario se devalúa entonces esos son otros 20 pesos más adelante hablamos de eso como te mencionaba los judíos invierten en real estate invierten en negocios y siempre como te dije en la parte de ahorrar de ahorrar está su liquidez y de la manera en que podemos ver esto bien interesante mira esto real estate ¿verdad? en el caso de comprar tierras como tal en los negocios cash flow y liquidez disponible para situaciones de emergencia pero lo interesante con el real estate es que también generan cash flow del real estate y generan cash flow de sus negocios tradicionales y por ende tienen este los ahorros de emergencia que literalmente son importantes la última hora les da a ellos más expansión para poder seguir creando y creciendo monetariamente te hablé de la primera regla te voy a hablar de la regla número 2 y ellos siempre tienen la filosofía de que toda persona debe tener un negocio y en este caso si tú eres una persona que ¿verdad? que probablemente tienes un empleo no pasa nada no te precipites simplemente te estoy compartiendo la perspectiva de ellos basado ¿verdad? a su estilo de vida y es un estilo de vida al cual entiendo que han tenido muy buenos resultados a pesar del tiempo y que nosotros también pudiéramos mirarlos y hacer algo similar ¿ok? los judíos siempre comparten el término de que el dinero es un medio no es un fin es decir no es el objetivo final y esto es algo interesante porque probablemente muchas personas que te han dicho que el comienzo de todos los mares es el amor al dinero y lo que te compartí ahora es bien interesante porque simplemente ven el dinero como una herramienta para moverse en la sociedad so anota ese dato por ahí que es bien interesante regla número 3 de los judíos es bien interesante y esta es una de mis favoritos tienen una excelente red de contactos básicamente red de contactos son personas que tienen sus contactos que han hecho relaciones por así decirlo y algo bien interesante que tienen todos ellos que no se ve mucho aquí en Puerto Rico que yo personalmente pues tengo mi reserva es el hecho de que ellos hacen mucho negocio entre ellos y pues a la hora de comprar X o Y propiedad ellos se unen ¿verdad? como familia y invierten se invierten en real estate invierten en negocio y y lo hacen bien chévere porque no es lo mismo a que yo tenga 5 dólares también tenga 5 dólares y ambos nos juntemos y ahora tenemos 10 ellos se juntan y crean muchas cosas juntos aquí como bien sabemos en el bem boricua el latino que es algo súper triste hermano yo creo que las personas violan su palabra y hasta violan lo que se escribe en un contrato pero en verdad eso es parte de otro tema estoy compartiendo la perspectiva de cómo ellos han construido tanta riqueza y una de ellas es que tienen una excelente red de contactos y que también hacen negocios juntos que yo entiendo que eso es bien poderoso hablamos de la red de contactos punto número 4 el siguiente tienen una reputación de excelencia estas personas cuidan literalmente su reputación hasta lo último es como lo que hemos hablado o sea acá en latino en latinoamérica en puerto rico en eeuu quizás una persona te dice yo voy a estar ahí mañana a las 2 de la tarde y cuánto va o te cancela o nunca llega o te dice que sí 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 y sabe no se desaparece la persona y ellos cuidan su reputación hasta lo último y esto es bien interesante porque habla mucho de ti habla mucho de ellos a la hora de tu abrir o crear un negocio con alguien que no tiene palabra no tiene reputación créeme que tú no vas tú no vas a invertir con él tú no vas a crear negocios juntos y es algo que aquí normalmente nosotros mi perspectiva nosotros tenemos que ver esto como ellos lo operan y no hacerlo nosotros igual tener palabra y cuidar nuestra reputación que muchas veces aquí como te decía la gente no le importa mucho la reputación y entiendo que es algo es un activo la realidad de casa tu reputación se convierte en un activo porque te abre puertas ¿verdad? con muchas personas así sea en el mundo de las inversiones en el mundo de los negocios en el mundo de real estate y una Inmet por ahí para abajo regla número 5 la última y probablemente la haya escuchado en todo el video es que los o sea ellos se enfocan 100% en el conocimiento y aquí es que literalmente viene la parte más dura de este contenido si te quedas hasta aquí hasta el final te felicito porque literalmente vas a escuchar algo bien interesante conocimiento es algo bien bien poderoso ¿sabes por qué? porque los judíos han sido una población que literalmente han estado en constante evolución con el paso de los tiempos y entre todas las cosas que han ocurrido ustedes saben que llegó un momento que a ellos le quitaron todo literalmente a ellos los despojaron de sus tierras mataron millones si sabes la historia de Hitler tienes que saber que literalmente los judíos sufrieron un montón donde literalmente Hitler decía los mataban y ya haciendo experimentos con ellos y decía no sé o sea no 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 entiendo o sea yo aquí analizando ahora el pana decía que que esa gente no eran de Dios nada y los mataban o sea y obviamente razones supuestamente tenía pero la realidad del caso es que cuando te pones a verlo no hace sentido los despojan de sus tierras los sacan de allí ellos tienen que literalmente irse matan a millones de ellos ellos migran a Francia también hay una historia bien brutal en Francia y cuando te digo que el conocimiento es súper poderoso es por el hecho de que ellos le quitaron todo pero no le quitaron el conocimiento y aún ellos ellos perdiendo todo luego de todo el proceso que duró años ellos volvieron a resurgir y se hicieron más ricos de lo que ellos eran antes con esto te digo que no importa lo que ocurra en tu vida el conocimiento que tú tienes aquí nada ni nadie te lo va a quitar solamente te lo quita Dios en el momento que te decida llevar con él o que simplemente sea el último día de tu vida si entiendes que este es un contenido que agregó valor a tu vida y pudieras compartirlo con alguien más te pido que lo haga nuevamente el disclaimer si entiendes que esto es un contenido que tocó temas espirituales te pido disculpas simplemente convierte mi perspectiva entiendo que los judíos han sido unos emprendedores de excelencia y la historia está ahí si pudieras compartir un tema en específico que te gustaría que tocara en confianza lo pudieras hacer ayúdame dándole like al contenido comentando compartiéndolo con esa gente que tú amas y quieres lo puedes conseguir en todas las redes sociales como LuisFelizCaballero en Instagram como LuisFelizCaballero en TikTok como LuisFelizCaballero en Twitter como LuisFelizC hasta el próximo video mi líder ¿no? LuisFelizCaballero ¿no? LuisFelizCaballero ¿no?